Los chicos que vinieron a participar son la escuelita de básquet municipal de Pehuajó y Ferrocarril Oeste de Trenquelauquen y Gia de Beruti. ¿Qué edades? Tenemos edades de 4 a 11 años. Escuelita, las categorías son escuelita, pre-mini y mini básquet. Así que es todo recreativo, digamos, para que los chicos ingresen en la competencia. Exacto, todo recreativo. La verdad que hace poco que arrancamos acá con el básquet, entonces estamos tratando de darle un envión a cargo de acá del Club Gia, para que, bueno, se entusiasmen y que disfruten de un deporte más. Ahora tenemos una matrícula de 68 chicos, entonces, bueno, estamos muy contentos, tratamos de ir a participar cuando hacen los encuentros de básquet. Hoy nos tocó hacer a nosotros acá porque como estamos en el aniversario de los festejos del pueblo, entonces, bueno, hoy tenemos un encuentro de básquet. Estamos muy contentos que los chicos hayan podido venir.